¡Satisface tu apetito en Pizza Patrón con nuestras especialidades! ¡Ay, la mexicana con chorizo y jalapeño picocito! ¡Uh, la hawaiana con su piña jugosita y delicioso jamón! ¡Oye! ¡Mmm, la de carnes, llena de trocitos de carnes y rebanadas de pepperoni! ¿Encuentra tu especialidad latina favorita solo en Pizza Patrón? ¡No!